Hoy mostrándote tu hogar, pondremos las persianas y el zapato Y un candelabro antiguo aquí, un cerco de flores en medio de tres haban Ojo a tojo y al resto en el salón, no han puesto la sal con gracias Porque el amor caliente un calzón, al frío del piso, con hielo de todo lo supo En este gaspillo azul y se escribirá una historia basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos eres a dicha reversión Ven y te explico lo que somos en nuestra habitación Una paloma y un tirero Ahí dale forma, lo que hablamos durante todo el año y lo que practicamos durante todo el año Ven y te explico lo que somos No es lo mismo que, es lo que pasó a lo mismo que ella Se va como para adentro Entonces lo que te conviene ahí hacer es este ejercicio en las vocales Pasarlo varias veces, despacito, subrayar las vocales y cantar solamente las vocales Y después le va subiendo el tiempo, porque le falta algo ahí Es como que como van a uno a uno ya se tensiona y ya como que al cantar medio No veas, porque es tanto que se lloró, que se lloró, que se lloró ¿Ve? ¿Seguimos? Está bajado igual, Daniel, eh ¿Sí? ¿Te parece? ¿Llegó? Bienvenida Poco a poco y el amor no se aportó No hay risa pero no puedo escutar Boca a boca te doy un respiro Tu cuerpo y el mío Descuentran la posición En este castillo azul Se escribirá una historia Basada en nosotros dos Que en el momento pleno De hacernos es Abrir santo el beso Ven y te explico lo que sos En nuestra habitación Una paloma y un tibreo Que en vuelo de estación En mi cama al árbol del ritmo Que deba de un grito hasta amanecer Encima de tu piel Falta comprar un comedor sin falta Sobrar, sobrar Contarme que a tu amor no sobrará Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un tibreo Ahí Ahí, ahí, que te va para arriba Sí ¿Te cuesta? Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un tibreo En sucede En el momento pleno de estación En el momento pleno de estación En migrando al árbol del limón En el momento un grito hasta amanecer Encima de tu piel Bueno, ahí, sí, ahí para mí queda como perfecto, porque ya si no se te va muy arriba, falta sostener ahí, eh, son los nervios igual también un poco, pero le falta aire a esta voz, es como que se te queda sin alimento, viene bien y de repente no tiene energía y eso es porque falta aire, tenés que darle aire para que vaya sosteniendo, las partes donde vas sosteniendo queda fantástico, está perfecto, ¿viste? Sale como una voz super linda y todo, y viste cuando sentís ese, como ese temblequeo, es porque eres de aire, a lo mejor tendrías lo que haber inspirado o impulsar más desde acá, ¿eh? ¿se entiende? Sí, perfecto. Sí, tenés que como cuidar eso, porque te podés, te da la voz. La ves. Sí, está buenísima para la muestra, ¿no? Está buena. Está buena, está muy buena. No sé, es quien la te da la voz, no, Beh, no, claro, поэтому la no es lo que nos queda, no te da la voz, 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 no te da la voz.